A pesar de que han transcurrido casi dos años desde la separación de Shakira y Gerard Piqué, las acciones de la expareja continúan generando controversia, especialmente después de que saliera a la luz la infidelidad del catalán con Clara Chia Martí y la posterior exposición mediática de la cantante en sus temas musicales. Aunque la reputación de Piqué quedó dañada por ser criticado tras su infidelidad, ahora ha sido un familiar de la colombiana quien ha mejorado la imagen del exfutbolista al compartir cómo es verdaderamente convivir con el ex de Shakira. Como sabemos, Piqué ha sido tachado en varias ocasiones de egocéntrico, narcisista y prepotente por su comportamiento tanto en el campo de fútbol como en redes sociales y entrevistas. Sin embargo, al parecer no todos comparten esa opinión, incluso desde la familia de la cantante. Ahora que las aguas han vuelto a su cauce y Gerard Piqué ha retomado su vida pública gracias a la Kings League que lanzó junto a streamers Guillermo Ripoli, tío de Shakira, ha compartido su perspectiva sobre su relación con su sobrina y el exfutbolista en una entrevista con el periódico colombiano El Tiempo. Sin temor alguno de las críticas y el posible disgusto de su sobrina, el hermano de Nidia Ripol, ha elogiado la amabilidad del exfutbolista Piqué. Es una persona muy agradable, muy familiar. Nos trató con mucho respeto y cariño. Es un buen padre que se comunica constantemente con sus hijos, comentó Guillermo. No obstante, las críticas hacia Ripol no se han hecho esperar, ya que algunos lo acusan de haber traicionado a su sobrina al elogiar a su ex a pesar de lo que ella ha vivido debido a su infidelidad. Para promocionar su clínica se lleva a su sobrina entre las patas. Ve ahora a la prensa española la ataca y todo por su culpa. Ni los hermanos de ella hablan nada ante la prensa y usted no tenía por qué hacerlo y más hablar de la vida privada de ella. Comentó un usuario en el post que publicó el tío de Shakira. No cabe duda que Guillermo Ripol, tío de Shakira, realizó un comentario inapropiado en donde elogió la amabilidad y la paternidad del ex futbolista, generando controversia, siendo acusado de traicionar a su sobrina. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que es válido que un familiar hable sobre la vida privada de otro familiar, especialmente cuando se trata de figuras públicas como Shakira y Piqué? A continuación, hijo de Juan Merdusco nos comenta que el actor padeció de una grave enfermedad. Si quieres saber más sobre el tema, te compartiremos el siguiente link.